Estamos hablando de Disco Compacto, ya que estamos trabajando por aquí, con planta de luz, se nos está agotando. Vamos a ir a cargar, vamos a ir a cargar rapidito, es que... Rapidito, vamos a ir, vamos con este número que nos pide, con gusto, y poco Paquito. Vamos a ir, cañeros. Con este número cerramos Disco Compacto, un video del recuerdo, en esta noche. Dice, no te traje mi manta Porque no la pude hacer Yo te traje a mi banda Para que la des a conocer Tablo, Tabo, Félix A un chivo cien por ciento Cien por ciento tormenta Con una lluvia tormenta Dice, dice Como tabaco Y no me dio cáncer Y ya no llore Pero quiero un saludo Para mi canal de Kaiser Ariana Capachona La par del tierno Avacates de coraza Dice Yo soy su amor Soy un vagabundo Dice, dice Ajá Mi corazón Es un vagabundo Por este lindo Tal vez hallará Mi amor Un saludo para Benito Márquez Hermelinda Márquez De par del Feliciano Con mucho amor Es un vagabundo Por este rumbo Dice, dice Dice Chachaco Chachaco Amores 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 Estamos cerrando la grabación El disco compacto Hoy para toda la gente Nada más y nada menos Isla Huaca Ay, vintín Chochaco De Pichco Santa Los pedales Quilo Chingo Bienvenidos y bienvenidas esta noche Dice compacto, 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 corto, señor Dice A mi triste corazón Dice, dice, ajá Dice excitarte Dejé de amor A veces se pierde Dejé de mi corazón Dice, dice, ajá Dice, ajá Por este mundo Tal vez hallará Remoso, de verdad Remoso, de verdad Remoso, de verdad Dejé de mi corazón Es un vagabundo Por este rumbo No se detendrá Hasta que el ángel Lo deja más Dice, ajá Dice, ajá Los ganas de llorar Aseguente a la ventana Ven hacia una estrella A brillar Es la, es la La tierna señal De sonido tormenta Siempre lo vamos a apoyar Por el barrio Clantepo Ahí está ¡Suscríbete al canal!